Música Abrimos Romanos capítulo 8 que es el pasaje, el capítulo en el cual estamos estudiando vamos a leer desde el verso 25, Romanos 8, verso 25 hoy vamos a hablar de la ayuda que el Espíritu nos da en nuestra debilidad que es una frase que sale desde el verso 26 vamos a leer desde el verso 25 que fue el pasaje en el cual quedamos hace ocho días hace ocho días hablamos de la glorificación de los hijos de Dios que es la esperanza en la cual el Señor aferra el corazón de los que son nacidos del Espíritu y por lo cual ellos trabajan por la gloria venidera que va a traer Cristo en sus hijos cuando Él regrese, nosotros trabajamos en eso y Pablo viene hablando de cosas tremendas dice que Dios está trabajando y espera llevar muchos hijos a la gloria el pasaje que leíamos dice que aún la creación anhela la manifestación de los hijos gloriosos de Dios o sea es un evento tan esperado por Dios mismo, por el Hijo mismo, por la iglesia misma aún por la creación misma y es algo que va a suceder cuando Cristo venga cuando Él manifieste su gloria en los vencedores, en los hijos maduros pero estamos hablando de cosas tan gloriosas que van a suceder que de todos modos por el Espíritu parece que Pablo a pesar de que viene diciendo cosas tan tremendas viene y desemboca en unos asuntos que son bastante prácticos porque si bien nosotros esperamos la gloria venidera ¿qué vamos a hacer mientras tanto? ¿sí? nosotros tenemos una esperanza en las cosas que vienen pero realmente nosotros debemos vivir de cierta manera mientras tanto ¿y cómo vamos a hacer? si aunque realmente aún Pablo está hablando de hombres espirituales de los que se van a sentar a reinar con Cristo realmente por lo que Pablo nos va a venir a decir no son hombres que son grandes en sí mismos ni que tienen capacidades en sí mismos, al contrario entonces Pablo nos va a mostrar y es curioso que nos va a mostrar hasta el capítulo 8 casi 9 como los hombres deben y dependen de la obra del Espíritu Santo para sus debilidades ya no hablando como lo veníamos tratando en relación al pecado sino en relación a la vida cristiana aún en los asuntos más más pequeños pero que igualmente son significativos como es la oración entonces vamos a leer ahí desde el verso 25 dice pero si esperamos lo que no vemos con paciencia lo aguardamos ahí no es que tú estás esperando que el Señor te va a prosperar ahí no es que tú estás esperando la esposa que el Señor te va a traer sino estamos esperando la gloria venidera y esperamos con paciencia lo aguardamos no es algo acá temporal sino estamos esperando la gloria que se va a manifestar en nosotros pero de igual manera o sea esperamos cosas que no vemos que son grandiosas para nosotros pero de igual manera el Espíritu mientras tanto mientras eso llega mientras eso sucede el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y ese es el tema que vamos a tratar hoy pero vamos a leer hasta el verso 27 pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos entonces Pablo está hablando de la gloria que van a heredar los hijos de Dios lo que les espera a los hijos de Dios pero mientras tanto ni siquiera sabemos cómo orar ni siquiera sabemos cómo pedirle al Señor ni siquiera sabemos muchas cosas no tenemos ni la capacidad porque somos hombres débiles aún los que se van a sentar con Cristo en la gloria son hombres débiles entonces de dónde van a sacar aquellos hombres débiles para poder andar y vivir y hacer lo que deben hacer si a veces ni siquiera saben cómo orar el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades esa palabra que Pablo usa ahí debilidad es bastante curioso que tú la encuentras Pablo ya la ha hablado en Romano 6 decía no hablo esto sino por vuestra humana debilidad que no presentéis vuestros miembros al pecado o sea Pablo conocía la humana debilidad que tenían los hombres a los cuales habla es mal Pablo conoció su debilidad y en el capítulo 7 no lo muestra ¿qué es debilidad? según el griego la palabra es axeneia que viene de dos raíces ax que es un negativo en el griego y estenos que es fuerza es como si estuviéramos diciendo sin fuerza debilidad es que no tenemos fuerza también se puede traducir fragilidad enfermedad carencia de fortaleza incapacidad de producir resultados esos somos nosotros personas que se nos demandan muchas cosas personas que esperamos muchas cosas gloriosas pero que carecemos de toda la fuerza para cumplirlas carecemos de todo el vigor no tenemos fuerza somos débiles sin fuerza frágiles sin capacidad de producir lo que Dios espera aún en las cosas más pequeñas como la oración entonces ¿cómo va a ser Dios con hombres como nosotros en nuestro diario vivir? el Espíritu nos ayuda en lo que nosotros no podemos es curioso que Pablo hasta el capítulo 8 nos habla del poder y la capacidad del Espíritu Santo para el andar diario ¿por qué? porque generalmente cuando nosotros nos convertimos muchos de nosotros hemos llevado una vida de autocapacidad autosuficiencia somos personas que muchas veces llegamos a la fe llegamos a creer en Cristo pero aún así somos personas muy justas entonces para que una persona que es muy fuerte muy justa aprenda a servirle al Señor el Señor va a tener que hacer ciertos tratos con esa persona pasarlas por cierta circunstancia para circunstancias para que ella aprenda que no es tan fuerte generalmente el creyente nuevo no se considera débil muchas veces los nuevos creyentes son los que más manifiestan la fortaleza del yo del orgullo de la capacidad propia entonces Dios tiene que trabajar para que según el proceso de Él nos haga entender cuán débiles somos en la medida que Dios trabaja y nos muestra cuán débiles somos en esa misma medida vamos a comenzar a aprender cuán poderoso puede llegar a ser el espíritu en nuestra debilidad pero el problema es que nosotros a veces somos tan fuertes entonces antes de hablar un poco del poder que Dios manifiesta en nuestra debilidad vamos a hablar un poco de la necesidad de perder nuestras fuerzas de que Dios nos quebrante de que Dios doblegue nuestro yo nuestra fuerza nuestra capacidad natural que es la que muchas veces impide que nosotros conozcamos lo que es el poder la dirección y la capacidad que proviene del espíritu entonces vamos a ver un poco la experiencia de Pedro Mateo capítulo 26 nos habla un poco de las experiencias ya al final de la vida del Señor de su ministerio terrenal con Pedro y es bastante interesante lo que va el Señor a mostrarnos con la vida de Pedro es una experiencia que de verdad todos necesitamos pasar todos necesitamos vivir Mateo 26 verso 31 ya la última noche antes del Señor ser entregado el Señor comienza a hablarle ciertas cosas a sus discípulos Pedro tenía muchos privilegios Pedro era una persona muy cercana al Señor y que en la responsabilidad que el Señor iba a delegarle a sus apóstoles Pedro presidía Pedro iba adelante tenía liderazgo en medio del ministerio y eso era algo que el Señor le iba a dar pero Pedro debía aprender que eso que él iba a recibir del Señor no era porque él en sí mismo fuera capaz mire lo que pasa Mateo 26 verso 31 entonces Jesús le dijo a Pedro les dijo a todos todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está ya era algo que estaba anunciado así debía ser el Señor debía ir a la cruz solo esa era una una copa que el Señor debía beber y él era el único que la podía beber ninguno de los discípulos lo podía acompañar el Señor un día les dijo a donde yo voy vosotros no podéis ir ¿sí? heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea respondiendo Pedro le dijo o sea en respuesta a lo que el Señor dijo Pedro también va a decir algo porque ese es Pedro Pedro es el que habla Pedro es el que opina Pedro es el que quiere servir un día unos días antes el Señor se transfigura y aparece Elías y Moisés y Pedro dice bueno vamos a organizar una cosa vamos a armar tres carpas una para el Señor una para Elías una para Moisés y vamos a hacer esto y vamos a hacer porque ese era Pedro Pedro era el que en su fuerza siempre quería meter sus manos siempre quería opinar siempre quería hacer las cosas a su manera ¿sí? era muy fuerte era muy capaz era diligente era ¿sí? de esas personas que son activas que son personas que tienen características para liderazgo así debe haber personas ¿no? aún en la iglesia deben haber personas así en el trabajo deben haber personas así lo que pasa es que en el servicio al Señor al Señor le sirven las personas así pero cuando han sido partidas y quebrantadas y su fuerza no depende de ellos sino del Espíritu Santo pero hasta ahora Pedro aquí lo hacía con su propia fuerza con su propia prudencia con su propio ánimo con su propia astucia entonces el Señor le va a mostrar a Pedro y lo va a pasar por unas experiencias donde él le muestra que realmente la fuerza de Pedro es insignificante para la labor que él va a cumplir y que él necesita despojarse de todas sus capacidades para poder servirle al Señor y cumplir la voluntad del Señor entonces mira lo que pasó entonces Pedro le dijo aunque todos se escandalicen de ti yo nunca me escandalizaré Pedro era muy tenía mucha confianza en él ese hermano es que Pedro es ese hermano nuevo que ama al Señor porque seguramente ama al Señor que quiere servirle al Señor y se consagra al Señor y ora y busca al Señor y se da cuenta que los otros no son como él que él es más y Señor donde aunque todos estos te dejen yo no te voy a dejar aunque todos estos no lo hagan yo no te voy a dejar Señor Pedro tenía mucha fuerza por eso decimos que a veces el creyente nuevo el creyente inexperto todavía tiene mucha fuerza todavía quiere servirle al Señor pero pero está basado en él en sus capacidades y en su auto justicia en lo que él es en lo que él siente pero mira lo que le dice el Señor Jesús le dijo de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás tres veces porque dice la palabra que antes de la caída viene la soberbia del corazón cuando la persona cree que está muy bien que él puede que él es suficiente que él puede contradecir lo mismo que lo que le acaba va a decir el Señor mismo está él mismo está produciendo la manera como él va a caer Pedro le dijo o sea Pedro como que no le no le creyó al Señor lo que le dijo aunque me sea necesario morir contigo no te negaré y ahí todos y ahí todos se llenaron de ánimo porque hay veces la gente necesita ver que alguien sea valiente para otros ser valientes y todos los discípulos dijeron lo mismo el otro evangelista dice que más él con mayor insistencia decía o sea cuando el Señor le dijo Pedro le decía como con insistencia como sí como contradiciéndolo pero fue algo ferviente si me fuera necesario morir contigo no te negaré o sea Pedro estaba muy firme y muy confiado en sí mismo pero mira lo que pasa ahí le damos Lucas 22 31 que también amplía un poco esta situación la conversación antes de ver un poco a Pedro con su propia fuerza siendo derrumbado en sus capacidades que son experiencias que a veces precisamos tener Lucas 22 verso 31 dijo dijo también el Señor Simón Simón que frase no dos veces como cuando el Señor quiere que llama a una persona pero dos veces para que ponga cuidado he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trijo que frase hermano mire señor señor yo yo pero Pedro no sabía que se estaba enfrentando a un enemigo más fuerte en lo natural que él mismo un enemigo que no veía un enemigo que venía a tratar con él de maneras que Pedro no sabía Pedro no sabía que él en el servicio al Señor se iba a enfrentar con una maldad que conocía todas las debilidades del hombre y esa es una de las cosas más terribles que nosotros no sabemos Satanás conoce terriblemente al hombre hermano y conoce las debilidades del hombre Satanás sabe de qué manera va a venir a tentar al hombre cómo va a venir a tratar con el hombre con la justicia con la fuerza con la capacidad del hombre Satanás estaba en el cielo golpeando y golpeando las puertas pidiendo el nombre de Pedro si como cuando hay un partido de fútbol y el jugador dice déjeme marcar a ese ya Satanás había puesto su mirada en Pedro y Pedro confiaba en sí mismo y eso es una puerta que le da el hombre natural al enemigo para que venga y trate y Dios va a usar a Satanás para derribar el orgullo de Pedro cuando zarandeaban el trigo nosotros a veces vemos el zarandeo del trigo con una no sé cómo se llama con una malla pero antiguamente ellos cogían el trigo lo amarraban y lo comenzaban a golpear o sea no es tan no es tan sino lo cogían lo amarraban en una bolsita y lo comenzaban a golpear contra el piso así duro varias veces y quitaban la cáscara y quedaba solo el trigo a veces Dios va a permitir que Satanás la vida las circunstancias vengan a nuestra vida y derriben nuestra capacidad derriben nuestra fuerza derriben nuestro orgullo derriben las cosas en las cuales confiamos ¿por qué? porque Dios va a usar y va a manifestar su poder pero en hombres débiles mientras haya fuerza en nosotros mientras haya capacidad en nosotros mientras haya astucia en nosotros Dios no se va a involucrar en lo que está haciendo en nuestra vida si Dios necesita trabajar con Pedro y por eso le va a permitir a Satanás venir a la vida de Pedro entonces mira lo que le dice pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos y él le dijo señor dispuesto a ir a ir contigo no solo a la cárcel sino también a la muerte y él le dijo Pedro te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues tres veces que me conoces entonces Pedro está muy confiado el señor le muestra a Pedro que el asunto no es solo una cuestión de él mismo hay un enemigo oculto que van a ir a tratar y Dios lo va a permitir pero él va a interceder por él ahorita vamos a hablar un poco de la intercesión del señor más adelante ya después de que pasa esta situación ahí en Mateo 26 verso 38 el señor tiene esta conversación con ellos pero más adelante él sale a orar a Gexemaní al monte de los olivos y él va a orar y llama a los más cercanos a los que de alguna manera más les ha dado responsabilidad más les ha dado confianza de los que él haya más íntimos más cercanos a él entre ellos está Pedro, Jacobo y Juan cuando los llama mira lo que les dice ahí en el verso 38 entonces Jesús les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quedados aquí y velad conmigo yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo padre si es posible pasa de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro ¿por qué creen que ustedes le habla? ¿por qué creen que el señor le habla a Pedro? ¿por qué no le habló a Juan? ¿por qué no le habló a Jacobo? porque Pedro era el que yo no te voy a dejar yo no te voy a negar yo voy a ir a la cárcel contigo yo voy a ir a la muerte contigo pero no puedo orar una hora señor yo quiero ir a predicar yo quiero ver tu gracia en mi vida yo quiero ser usado por ti pero no puedo orar una hora al día señor yo quiero que tú me envíes yo quiero que hagas yo quiero servirte y no puedo orar una hora señor yo quiero tu bendición tu gracia que tu espíritu se exprese en mí y no puedo orar una hora ¿qué está haciendo el señor? derribando el orgullo de Pedro mostrándole que lo único que hace es hablar porque en la práctica y en la realidad sus fuerzas no sirven para nada y eso es una experiencia cruda necesaria en el creyente el saber que tiene que hacer muchas cosas pero se va a hallar muchas veces que su fuerza natural no le sirve ni siquiera para orar ¿cómo debemos de orar? dijo Pablo pues no sabemos y no podemos muchas veces ¿cuántas veces se levanta a orar y se queda dormido en la cama orando? ¿cuántas veces se levanta a orar y prefiere entrar a internet a redes sociales que orar? ¿cuántas veces se levanta a orar y prefiere ponerse a escuchar música que orar? ¿estar con otras personas que orar? ¿prender el televisor que orar? ¿cualquier otra cosa? pero no puede orar pero a veces Señor úsame envíame ese es Pedro en su arrogancia ese es Pedro en su fuerza siendo humillado por Dios mismo para enseñarle que él es débil por eso le decía que a veces Pablo tiene que hablar de la debilidad en cuanto a las cosas más prácticas y la necesidad del espíritu hasta Romanos 8 porque sólo las experiencias nos muestran cuán inútiles somos en nosotros mismos es una experiencia necesaria y dijo a Pedro así que ¿no habéis podido velar conmigo una hora? ¿saben qué hace el Señor? lo vuelve a mandar a orar se va el Señor y vuelve y otra vez está durmiendo qué cosas ¿no? esos somos nosotros hombres que nos creemos tan fuertes que tenemos una lucha directa con el mismo infierno y no podemos ni orar que Satanás coge nuestras vidas y nos da treinta vueltas y no podemos ni orar destruye nuestra vida espiritual destruye nuestra vida familiar destruye nos llena de inmundicias nos está matando como dijo un hermano si no nos puede llevar al infierno va a ser de nuestra vida un infierno y nosotros no podemos ni orar una hora cristianos tan débiles que parecen personas incrédulas en su manera de vivir hermano hay personas que son incrédulas que oran más que nosotros el musulmán siendo un impido siguiendo un Dios que no es Dios ora cinco veces al día cinco veces y los cristianos que son llamados a servirle al Dios vivo no pueden orar una hora al día miren lo que sigue pasando más adelante Mateo 26 74 y la falta de fuerza y la falta de poder y la falta de capacidad nos cobra factura la carne es débil pero cuando tú no te has ejercitado por el espíritu y en tu fuerza natural no puedes hacer lo que debes hacer eso va a cobrarte factura tarde o temprano la falta de oración la falta de comunión con el Señor la falta de ser fervorosos en el espíritu nos cobra factura temprano no es solo de que ay yo no oro tú dejas de orar y tú no te vas a dar cuenta y vas a terminar haciéndolas y deshaciéndolas en tu vida vas a terminar avergonzando y negando el nombre del Señor en tu vida la gente del mundo te va a decir tú eres cristiana tú eres cristiano pero en tu vida vas a arreglarla constantemente así como Pedro yo no te dejé yo voy hasta una cárcel por ti pero nuestra vida nuestra vida de oración y nuestro testimonio es una burla muchas veces así fue Pedro vino una mujer ay tú andabas con Jesús no yo cristiano solo los domingos cuando estoy allá de resto no vino otro yo cristiano yo seguidor no y ahí en el 74 volvió a decirle otro entonces él comenzó a maldecir mira a tal punto que llegó Pedro y a jurar así como se había jurado servirle al Señor ir a la muerte por el Señor ahora está diciendo maldita sea no lo conozco imagínate la actitud de Pedro había llegado a tal punto de verse tan como decirlo tan contrario a lo que era que se había encendido en ira contra los que le decían que era cristiano no conozco al hombre y enseguida canto el gallo eso es como cuando está el ring el boxeador se cae comienza uno dos ¿si? cuando llega diez es que ya no se puede parar el tercer gallo era que ya Pedro y su orgullo ya no se podía parar arruinado decepcionado humillado frustrado avergonzado destruido en su justicia y en su naturalidad propia ya Pedro no se podía decir los otros te van a negar pero yo no ¿si ven como? fue cayendo y cayendo y cayendo hasta lo más bajo los que más se creen suficiente son los que más bajo van a caer ¿pero por qué? porque esta experiencia es libertadora es necesaria es útil para la vida cristiana Dios se va a proponer muchas veces en la primera jornada de nuestra vida derribar todo nuestro orgullo y toda nuestra soberbia y eso nos va a costar lágrimas y eso nos va a costar humillaciones pero eso es necesario entonces antes se acordó de las palabras que Jesús de Jesús que le había dicho antes que cante el gallo me negarás tres veces y saliendo fuera lloró amargamente esas son lágrimas purificadoras purificadoras porque aunque es de amargura y aunque es de dolor y aunque es de vergüenza ahí en sus lágrimas también está saliendo su justicia su fuerza su capacidad en lo que él confiaba su vigor fue quebrantado su capacidad fue debilitada si no pueden haber hombres llenos del Espíritu Santo mientras ellos todavía anden en la fuerza propia en la prudencia propia en la capacidad propia Dios necesita derribarlos Dios necesita quebrantarlos Dios necesita partirnos si para algún día poder decir como decía Pablo nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne o sea ya no confiamos en nosotros ustedes creen que Pablo también llegó a esa conclusión así porque si estas son cosas que no se aprenden solo con enseñanza la vida nos va a golpear una y varias veces hasta que la fuerza propia de nosotros va a ceder y vamos a caer y vamos a quedar postrados y vamos a llorar y vamos a reconocer que realmente lo que el Señor dijo es verdad alejados de nada nada podemos hacer entonces Pablo ya en Romanos capítulo 8 nos habla de nuestra debilidad que es nuestra debilidad que no tenemos fuerza hermano que no podemos producir nada pero gracias a Dios por su espíritu porque el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y ese es el tema que estamos tratando no solo que a veces llegar a hablar ya de la debilidad sin estas experiencias a veces no es tan real para muchos una vez el Señor le dijo a Sorobabel vamos a leerlo Zacarías capítulo 4 verso 6 el Señor también en la época de Esdras de Nehemias va a usar a Zacarías al profeta para hablarle a Sorobabel Sorobabel era el ungido de la época Dios tenía dos ungidos Josué y Sorobabel que eran las dos personas que iban a trabajar en la reedificación del templo y en la ciudad pero ellos estaban desanimados porque habían tenido mucha hostilidad del maligno y así es nosotros nosotros nos vamos a dar cuenta que Satanás de verdad odia la obra de Dios odia a los cristianos y él va a tratar de hacer lo que sea para destruir uno de los mayores peligros leía del hermano J.C.Rail es que los creyentes no tenemos muchas veces la conciencia de saber que Satanás nos odia como un hermano decía Satanás no está jugando contigo Satanás no está jugando con tu esposa Satanás no está jugando con nuestros hijos Satanás no está jugando a pelear contra la iglesia él toda su fuerza todo su reino millares de ángeles caídos de demonios y un mundo contrario lo único que desea es matar nuestra fe destruir nuestra nuestra confianza en el Señor destruir nuestro camino en el Señor si no me puede destruir a mí va a querer destruir mi esposa si no me puede destruir a mí a mi esposa va a querer matar a mis hijos pero él no nos va a perdonar él nos odia terriblemente él va a venir constantemente de muchas maneras a querer acabar nuestra fe él no está jugando a ser el diablo aunque nosotros estemos jugando a ser cristianos él si le interesa matarnos él si le interesa destruirnos él si le interesa acabar el testimonio del Señor en nuestra vida en nuestra familia y en la iglesia ¿sí? y yo debo ser consciente que él se va a levantar por todos los medios posibles para querer acabar con lo que el Señor quiere hacer conmigo con mi familia y en la iglesia ¿sí? y en medio de esa guerra ¿de dónde yo me voy a acoger? entonces como es un enemigo espiritual con fuerzas espirituales que a veces usa la carne pero el mal está detrás como le digo yo a mi esposa a veces no mire las personas sino el veneno que fluye viene de una cabeza que está detrás de ella si Satanás usa la carne pero el mal el que miente el que tergiversa el que quiere destruirnos el que quiere desanimarnos el que quiere llevarnos a pecar el que quiere tentarnos es otro es el diablo hay que mirar ¿y cómo vamos a pelear si el enemigo es espiritual y se mueve en un ambiente espiritual? ¿sí? nuestras necesidades y nuestra guerra es una guerra espiritual precisamos más que nuestras propias fuerzas no te voy a dejar señor pero es que el que te está pidiendo tú no puedes pelear con tus manos con él ¿sí? si pudieras pelear con él con las manos de pronto entonces mire lo que le dice el señor a Zorobabel entonces respondió y me habló diciendo 4 versos 6 esta es palabra de Jehová Zorobabel que dice no con ejército ni con fuerza ah Pedro ni porque Pedro y 300 más hubieran dicho señor no te dejaremos vamos a pelear sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos o sea yo no puedo pelear con mis fuerzas porque como con Pedro nos dimos cuenta de las fuerzas así como suben se desvanecen yo no puedo ni contar con la fuerza de otros ni con ejércitos de otros pero si puedo contar con una persona una persona que ha venido a ser morada en él el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad que bueno que bueno que el señor no dejó solo a Pedro en Mateo 26 y en Juan 18 y en esos capítulos sino que encontramos a Pedro en el capítulo 2 de hecho dice que Pedro se puso en pie lleno del espíritu santo o sea gracias al señor porque el señor intercedió por Pedro y la fe de Pedro no faltó pero necesitamos es una mayor miren hermanos el hermano Alducín decía esto y se lo decía en un campamento de jóvenes que viven estos días en unas predicaciones les decía miren la mayor necesidad que usted tiene joven lo primero que usted debería saber como creyente es que tiene el espíritu santo y es nacido nuevo porque si no todo lo que se le va a pedir todo lo que se le va a demandar usted nunca lo va a cumplir es imposible para usted esto solo lo pueden vivir los que han nacido de nuevo los que tienen el espíritu los que son morada del espíritu santo el señor les dijo un día para que van a ir a salir quédense aquí y oren hasta que venga el espíritu santo sobre ustedes y me podáis ser testigos a toda la tierra pero antes de ir a hacer muchas cosas tienen que esperar que venga el espíritu santo es como si le estuviera diciendo para que van así no van a poder hacer nada necesitan al espíritu necesitan el poder la capacidad del espíritu pero gracias al señor a eso vino el espíritu porque el espíritu que nos fue dado es espíritu de poder no de cobardía de dominio propio y de amor si a eso vino el espíritu santo a suplir todas nuestras carencias no para que yo haga un espectáculo con lo que llamo unción o poder del espíritu como hacen hoy en día sino para que yo todas las obligaciones como creyente que tengo delante de Dios las pueda cumplir y Pablo usa el ejemplo de la oración como oraremos si no sabemos pero el espíritu nos ayuda vamos a a ver volvamos a ir a romanos 8 verso 26 y de igual manera el espíritu nos ayuda eso vino es nuestro ayudador en nuestra debilidad porque realmente somos débiles necesitamos al espíritu santo que él venga que él coopere con nosotros que él nos dé la fuerza esos caballos de fuerza que tiene el creyente para seguir adelante provienen del espíritu santo usted ha visto alguna vez una persona fervorosa una persona fuerte una persona que realmente su vida su ministerio es vigoroso no es él hay algo que lo está impulsando una vez le preguntaron a un predicador que él como hacía para predicar con tanta unción el hermano respondió cuando a mí me piden predicar me siento como Moisés señor no sé hablar o como Jeremías señor pero como hablar si soy un niño pero cuando voy a la presencia del señor y comienzo a orar al señor y comienzo a pedir la gracia yo siento que como cuando conecto el celular la batería comienza a subir a subir y paso de ser un tantamudo a pararme delante de los hermanos como Juan el Bautista o como Elías de donde viene ese poder de donde viene esa fuerza de donde viene esa capacidad para servir para hacer lo que Dios nos demanda hacer del Espíritu Santo si hombres que son débiles hombres que son insuficientes en un momento hombres que expresan el poder la autoridad la fuerza y el vigor de Dios de donde vienen esos caballos de fuerza del Espíritu porque en realidad nosotros somos fuimos aunque no lo sabíamos débiles y el señor nos salvó de nuestra habilidad somos débiles y seguiremos siendo débiles lo único es que Dios en nuestra habilidad constantemente va a mostrar su poder y va a mostrar su fuerza en hombres así si si lo estamos entendiendo porque hace 8 días hablábamos de los hijos maduros que se van a sentar en la gloria pero los hijos maduros que se van a sentar en la gloria son hombres débiles que aprendieron a depender del poder y de la fuerza del Espíritu Santo para todo y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos esto es uno de los versos que más más me llama la atención cuando escucha un predicador mira que es lo que tú deseas visualízalo confiésalo pero confiésalo con fe y se te va a dar decrétalo cuando hermano así lo visualices así lo quieras cuántas veces muchos de nuestros deseos mucho de lo que anhelamos mucho de lo que amamos simplemente va a ser un tropiezo para nuestro camino cuántas de esas cosas que los cristianos hoy están decretando son sus ídolos son las cosas que lo van a alejar del señor son aquellas cosas que le van a quitar el amor al creyente por el señor son aquellas cosas que le van a robar la fuerza el vigor el deseo por su señor que debo pedir ni siquiera sé cómo pedir miren hermanos hay días que nos levantamos a orar salimos a orar comenzamos a orar y no sabemos por qué orar no le ha pasado va a orar y no sabe por qué orar y comienza uno religiosamente padre te pido por mi esposa por mi hija por mi salud por mi economía religiosamente como una repetidera la repetidera pero tú sabes que estás repitiendo no sabes cómo pedir mira lo que dice Santiago somos tan débiles mi Pablo está hablando hermano está hablando Pablo no está hablando un creyente nuevo no está hablando un hombre indocto sino está hablando Pablo ¿por qué hermanos? porque nuestra capacidad nuestra mente nuestra vista nuestra vida es tan corta que no sabemos pedir cómo nos conviene porque nuestra vida es muy pequeña como un día decía un hermano si tú sales a la calle y comienzas a mirar alrededor pues vas a ver paredes casas edificios y no puedes ver más allá porque tu vista es muy corta entonces tu visión como es tan corta tu oración tus deseos a veces son muy cortos tú ves apenas lo que está ahí cerca y hay gente que ni siquiera ve lo que está cerca ¿sí? y a veces ¿cómo vamos a pedir? pero Dios tiene una perspectiva mucho mayor a veces yo he tenido varias veces esta experiencia estoy en el computador trabajando estoy haciendo cualquier cosa y comienzo a sentir un revolcón y comienzo a sentir que algo por dentro comienza a gritar y ya como he tenido varias experiencias a veces la experiencia comenzó a decirle Señor ¿pero qué está pasando? porque no es normal uno siente cuando el espíritu lo está conduciendo a orar uno siente cuando el espíritu lo está conduciendo a buscar al Señor entonces comienzas a sentir eso y a sentir eso y muchas veces sintiendo eso lo único que puede decir es Señor tú solo tú eres el único que tú conoces todas las cosas Señor si tú me estás anunciando algo que va a pasar guárdanos Señor si tú me estás anunciando que vas a hacer algo hazlo Señor no sé cuál es tu voluntad pero clamo y gimo para que tú nos guardes y tú hagas lo que tú te has propuesto aunque yo no sepa qué pasa un día comencé a orar así porque no sabía qué estaba pasando al momento llegó mi esposa la habían intentado robar hermanos y aunque yo no sabía yo no estaba con ellos había algo que me estaba diciendo que había un peligro y sentía ese 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 gemir interior que iba a suceder algo así le pasó el hermano Carlos me contó hace poco se acostó a dormir tuvo un sueño horrible cuando se levantó por el espíritu él no sabía y él decía que quería orar pero no sabía ni por qué orar pero algo por dentro gemía se levantó prendió el carro arrancó el carro se quedó sin frenos no sabe cómo el Señor en algún momento paró el carro antes que llegara a la avenida principal el espíritu que conoce las cosas que va a saber que es omnisciente que es Dios morando en nosotros sabe las cosas los peligros las cosas que nos van a suceder y él muchas veces intercede sin que nosotros lo sepamos un día hace poco entramos a una reunión una reunión unida llegamos a la reunión muy normal la reunión comenzamos a cantar y comienzo a sentir el fuego pero así que no te deja tranquilo y a salirme y me tocó salirme a orar cuando salí el Señor comenzó a llamarme a orar por una cosa específica yo no sabía qué pasaba qué estaba detrás de esa cosa cuando llegué le dije a Diana sabes que el Señor me sacó toda la reunión a orar por algo me dijo porque le dije por este asunto al otro día del Señor destapó un asunto que nosotros no sabíamos que estaba detrás y el Señor ya me había sin yo saberlo porque era un asunto que yo decía ay no no hay problema a veces no nos imaginamos los problemas que hay detrás de ciertas cosas que parecen normales y el Señor ese gemido ese que no nos deja estar tranquilos para salir a orar ¿qué es eso? que el Señor ayuda en nuestra debilidad ¿sí? a veces el Señor no te va a dejar dormido hermano a veces el Señor no te va a dejar tranquilo estando viendo televisión te va aquí te va algo va a pasar dentro de ti porque hay cosas que tú no sabes pero el Señor sí conoce y el Espíritu sí es omnisciente yo conozco el hermano Gino cuenta una vez iban en un camino y él comenzó a sentir así y en un momento comenzó a orar y como una pantalla de televisión le salió delante vio lo que le iba a suceder un kilómetro más abajo que si iban a estrellar iban a tener un accidente así como el Espíritu se lo mostró en la pantalla en una visión que tuvo sucedió al kilómetro y así hace el Señor el Señor a veces nos anuncia ¿cómo? pues no sabemos pero el Señor usa su Espíritu en nuestra habilidad a veces miren hermanos salimos a orar oramos una hora con algo por dentro y no sabemos por qué está orando pero el Señor responde y uno se da cuenta por qué era una vez me acuerdo tanto y no lo digo para que ay cuán espiritual soy porque somos hombres débiles teníamos una necesidad terrible habíamos dicho bueno el Señor la proveerá pero a veces el Señor no solo quiere que nosotros digamos el Señor proveerá sino a veces quiere que oremos y a veces quiere que oremos con angustia a veces quiere que clamemos a veces quiere que lloremos ¿sí? y comenzamos a orar y ese que fuego y clamando y clamando cuando yo sentí que había soltado todo el peso yo dije señor ya tú tienes la carga en las manos inmediatamente acabé de orar hermano me sonó el celular hermano estábamos orando y el Señor nos mostró que tenías una necesidad vamos a consignar tanto dinero era lo que necesitábamos para algo Dios quiere que oremos pero ¿cómo? pero el Espíritu está en nosotros y gime y nos dirige y nos despierta para que clamemos ¿hmm? era lo que dice Santiago porque a veces no dependemos del Espíritu no orámoslo pero si tomamos decisiones a diestra y a siniestra vamos a hacer vamos a comprar vamos a vendernos vamos a ir y a veces el Señor no quiere que dependamos de Él dice Santiago 4.13 vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana ¿por qué? porque acuerdas hermano que la visión del hombre es muy corta muy corta yo me acuerdo de un hermano hermano ustedes lo conocían hermano Ricardo Arias hermano me dijo hermano estoy buscando trabajo y quiero hacer esto y quiero hacer esto comenzó a buscar trabajo y el Señor le cerró todas las puertas comenzó a orarle al Señor porque no lo dejaba trabajar y el Señor le dijo mira dedícate a tus hijos porque te queda un año de vida y al año se lo llevó a veces nosotros queremos hacer muchas cosas porque nosotros pensamos que vamos a poder hacer y el Señor viene a veces no sabemos no sabemos que nos conviene ¿si? cuando no sabéis lo que será mañana porque que es vuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece en lugar de lo que deberías de lo cual deberías decir si el Señor quiere o sea nuestra oración no es que yo quiero y yo decreto y yo confieso y no hermano Señor ¿cuál es tu voluntad? si eso es lo que dice el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en los cielos santifica tu nombre venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad Señor ¿si? si el Señor quiere viviremos y haremos esto y haremos aquello o aquello pero ahora os jactáis en vuestras soberbias toda jactancia semejante es mala o sea personas que se jactan en lo que hacen y eso trae ¿qué? soberbia y la jactancia es mala dice Santiago ¿no? hermanos nosotros debemos ser conscientes de la soberanía del Señor del control del Señor de todas las cosas el Señor sabe cuál es su voluntad cuál es su propósito qué debe hacer con nosotros y eso debe ser parte de nuestra oración mira lo que le dijo dice Pablo que el Espíritu intercede por nosotros nosotros leímos el pasaje de Lucas 22 donde el Señor le dice Simón Simón Satanás ha venido para zarandearos pero qué bueno es que el Señor ruega por nosotros porque dice que él fue sentado para interceder o sea el Señor está en la gloria pero intercede por nosotros pero además de la intercesión del Señor hay una intercesión interior en nosotros si yo me acuerdo un hermano que me decía que cada vez que él se apartó un tiempo del Señor pero que cada vez que iba a ser algo malo él sentía un miedo interior como alguien dentro que era como un niño asustado decía él y él decía que seguramente era la intercesión del Espíritu nunca le pasó nada y después el Señor lo volvió al camino le damos la historia de Abraham y Abimelec ahí en Génesis 20 desde el versículo 1 si conocen la historia fue una de las veces donde Abraham descendió a un lugar pagano como Abraham no tenía un pueblo no tenía un ejército tuvo temor y en su temor dijo que su esposa no era su esposa sino era su hermana eso ya le había pasado con el faraón si se acuerdan cuando descendió a Egipto miren hermanos si hay algo que nosotros podemos decir es que a pesar del libre albedrío que tiene el hombre de la responsabilidad que el hombre tiene hay algo que es muy real Dios no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones si Dios nos hubiera pagado conforme a nuestras rebeliones nosotros no estaríamos aquí gracias a Dios hay alguien que está en medio entre Dios y nosotros y es su hijo intercediendo muchas veces de muchas maneras nuestras decisiones nuestros caminos merecerían el justo juicio de Dios y si Dios no nos ha juzgado es porque hay uno que intercede por nosotros fácilmente así como Judas después de haber entregado al Señor terminó ahorcado fácilmente Pedro también hubiera podido terminar terriblemente mal que hizo que Pedro en su locura en su necedad en su caída no cayera más bajo de lo que cayó la oración del Señor es increíble ver que Abraham desciende a un pueblo pagano con su esposa y acuérdense que su esposa era la mujer que Dios había escogido para traer el propósito y la descendencia sobre la cual iba a venir el Mesías como Abraham viene al pueblo pagano y arriesga toda la promesa de Dios diciendo una mentira si eso le hubiera podido costar terriblemente el propósito de Dios en la vida de Abraham no creen pero a pesar de todo eso hay una gracia que nos sostiene hay una gracia que a veces no nos deja caer más allá de lo que debimos caer y esta experiencia nos muestra eso la intercesión a veces que debemos hacer no lo sabemos que nos conviene pero el espíritu sabe y muchas veces el mismo espíritu nos guarda de situaciones que pudieran ser nuestra ruina espiritual mira lo que pasó dice en el 1 de allí de allí partió Abraham a la tierra del Negec y acampó entre Cades y Chur y habitó como ferastero en Gerar y dijo Abraham de Sara su mujer es mi hermana y Abimele el rey de Gerar envió y tomó a Sara pero Dios vino a Abimele en sueños de noche y le dijo esto saben que es hermano esto es la fidelidad de Dios esto es la intercesión de Dios esto es Dios que no nos deja caer en las manos de nuestros enemigos esto es Dios que no nos deja ser tentados más de lo que podamos esto es Dios que no nos paga conforme a lo que hacemos si y le dijo he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado la cual es casada con marido es como si el señor se le acercara y le dijera a Abimele te estás metiendo con la mujer de mi amigo no sabes en el problema que te estás metiendo a Abimele a Diana si que le ha pasado en los trabajos hermano en el cine en la empresa que estaba antes todos los que se levantaron contra ellos hermano desde los gerentes se levantaban y le hacían y le deshacían pero uno a uno así hermano después ella me contaba ni con alegría ni con nada sino con temor porque así es Satanás hermano a veces Satanás se levanta contra nosotros pero lo que no sabe el maligno y las personas que usa es que detrás de nosotros hay uno que es como poderoso gigante hay uno que nos defiende hay uno que tapa la boca de nuestros enemigos hay uno que aplasta la cabeza de la serpiente ese es Cristo ¿no? pero a veces nosotros damos pie para las circunstancias es lo curioso el Señor nos defiende pero no porque seamos justos sino porque su misericordia es mayor que nosotros como ese salmo el que nos sacó de Egipto alabada a él porque grande su misericordia al que nos alimentó en el desierto alabada a él porque grande su misericordia al que no ha dejado que nosotros perezcamos por los sesos alabadle a él porque grande su misericordia ¿saben qué significa misericordia? que él no nos paga conforme a lo que merecemos el interceder es bueno para con los suros dijo David así como está lejos del oriente del occidente así hiciste alejar nuestras rebeliones como el padre se compadece de los hijos se compadece Jehová de los que le temen qué bueno nuestro Dios imagínate aquí hubiera podido acabar todo entonces le dice a Himalaya le dice el señor a Himalaya esa mujer con la que te estás metiendo más a Himalaya no se había llegado a ella y dijo señor matarás también al inocente no me dijo él mi hermana es y ella también dijo es mi hermano o sea ellos habían mentido con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto ay tamperita endulza y le dijo Dios en sueños yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto pero mira esta es la mano detrás la mano que ora que intercede para no caer más bajo y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocas a veces tú dices ay pero es que una vez el hermano el hermano me contaba en estos días que estaba en Sky se conecta mucho a internet y estaba en Sky entonces estaba hablando con unos hermanos él habla mucho con los hermanos le gusta tener comunión con los hermanos por Sky porque está muy lejos y le apareció una invitación de una mujer entonces él dijo de pronto es una hermana entonces le aceptó la invitación a la hermana supuestamente entonces la mujer comenzó a hablarle en inglés entonces él escribió no speaking English o sea no sé hablar inglés entonces ella le mandó un enlace para que todo lo que le dijera se le tradujera entonces él comenzó a hablar con ella y era una mujer de esas que se prostituyen por internet cuando él comenzó a ver la conversación se dio cuenta que era para eso pornografía entonces la mujer le mandó un enlace recién comenzó a hablar le mandó un enlace y le dijo activa la cámara prende la cámara entonces él dice él me dijo hermano en ese momento me sentí tentado y ya le iba a dar click y algo no me dejó darle click ¿qué fue eso? que el señor estaba intercediendo eso no fue porque él decía me sentí en un momento que ya le había dado click y él en el momento como que reaccionó que ya ya le iba a dar click pero en un momento reaccionó dice que él volvió en sí comenzó a buscarle versículos y comenzó a enviarle versículos arrepientes de tu mal camino el camino que llevas te va a conducir al infierno comenzó a predicar le mandó mensajes y la cerró y cortó la conversación pero él dice ¿qué hizo que a Bimelec no le pusiera las manos a Sara? no fue solo su integridad hermano ¿qué hizo que Pedro en medio de su llanto y no se alejara sino volviera? la intercesión a veces no sabemos cómo pedir y aún el mismo espíritu intercede por nosotros no nos deja caer más bajo de lo que merecemos muchas veces no nos deja hacer cosas que fácilmente las haríamos esa es la experiencia de él y me acuerdo porque me la contó en estos días pero ¿cuántas veces? no hemos estado así y algunos ¿qué es eso? yo también detuve de pecar contra mí te detuve y así no permití que la tocas o sea el señor no le así como ya iba a tocar el mozo y no se lo permitió el señor ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta que cosas ¿no? y orará por ti ahora él va a interceder por ti y vivirás y si no la devolvieres sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos cuán involucrado estaba el señor en la vida y ahora que cosas ¿no? yo a veces digo que nosotros y nuestra familia daría para muchos males lo que no ha dejado que eso suceda es la misericordia y la gracia del señor el señor intercede para ir terminando leamos segunda de los corintios capítulo 12 vamos a hablar un poco que este este es uno de los capítulos donde Pablo habla de la debilidad y como el señor usa la debilidad porque a veces no es solo que somos hombres solo que somos hombres débiles y el espíritu nos va a ayudar sino que es muy común en nosotros que después de ciertas experiencias creamos que ya no somos tan débiles ¿si? porque a veces tú no puedes hacer muchas cosas pero llega el momento que el espíritu te va a ayudar y vas a poder hacer cosas que antes no podías antes no podías orar una hora hermano pero de verdad si tú confías en el señor y te encomiendas y perseveras en el señor tú vas a ver como el espíritu te va a llevar a orar a veces más de una hora al día tres veces al día tres horas al día porque el espíritu puede producir eso y mucho más en nosotros pero a veces creemos que porque ya estamos viviendo somos fuertes pero el señor va a usar algo en nuestra vida para dejarnos esa debilidad de una manera más constante que es los aguijones en la carne cosas que tratan con el yo cosas que tratan constantemente no es esa experiencia de Pedro al comienzo sino a veces son experiencias prolongadas que el señor no quita para el bien de nuestro corazón que es lo que habla Pablo ahí en segunda los corintios capítulo 12 leamos desde los en adelante conozco un hombre en Cristo de quien está hablando Pablo de él mismo que hace 14 años si en el cuerpo no lo sé si fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe fue arrebatado hasta el tercer cielo muchos hermanos que tienen esta experiencia de verdad dicen hermanos yo no sé si fue en el cuerpo o en el espíritu pero era tan real porque aún las cosas espirituales son bastante reales si aún la gente que ha tenido experiencias de muerte y vuelve ellos salen del cuerpo y ven su cuerpo y se miran y miran el cuerpo ahí en la camilla y es igual y comienzan y ven y pueden tocar en el mundo espiritual o sea real pero el padre no sabe si fue en el espíritu o en el cuerpo como fue que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre es pesar de tal hombre me gloriaré pero de mí mismo en nada me gloriaré sino en mis debilidades sin embargo si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve oye de mí y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente lo que les decía ahorita Pablo tiene experiencias tiene grandes revelaciones el señor lo está usando y eso lo puede exaltar desmedidamente entonces como hace el señor para bajar el globo lo chusa así de fácil lo chusa el aguijón ahí cae porque cae si así somos nosotros el señor comienza a hacer cosas con nosotros su gracia con nosotros su obra con nosotros pero el señor necesita a veces bajarnos porque acuérdense estamos en la tierra todavía no hemos llegado al cielo aunque Pablo haya ido tres veces varias veces al paraíso si fue o fue una pero el señor necesita bajarlo y sentarlo a la tierra entonces ¿qué hace el señor con sus siervos? me fue dado un aguijón en mi carne y otra vez Satanás como gusta Satanás de esto si fue y pidió a Pedro y ahora señor por Pablo y el señor le dice bueno pero solo en la cara bofetadas y lo necesario para que Pablo no se me enorgullezca dice un mensajero a Satanás que me abofete para que no me enaltezca sobremanera respecto de lo cual a lo cual tres veces he rogado al señor que lo quite de mí otra vez Pablo orando pero Pablo no oraba por algo que le convenía a veces nosotros somos así señor quítame esto cambia esto señor quiero superar esto señor porque todo este tiempo esto porque eso es lo que hace que dobleguen mi carne si erro mira hermano tú puedes rogar dos tres veces pero si no es la voluntad del señor y eres un hombre de Dios no te lo va a conceder si eres una persona que amas más en tu corazón otras cosas te lo concede pero como un juicio para ti si quieres tus ídolos pues come ídolos quieres carne pues come carne pero a los hombres de Dios a los que aman a Dios a los que buscan la voluntad de Dios Dios no les va a quitar las cosas que los derriban Dios no le va a quitar las cosas que les quitan que les sirven a esas personas para bajarlos de la nube y me ha dicho o sea he rogado y el señor si responde la oración pero a veces el señor responde no, no te lo quito bástate de mi gracia acuérdase que el poder viene por el espíritu porque mi poder o sea mi poder se perfecciona o se manifiesta cada vez más puramente más visiblemente más eficazmente cuando en la debilidad por tanto entonces Pablo como entiende que cada vez que él es débil hay una manifestación más genuina más poderosa más real del espíritu más pura del espíritu entonces dice Pablo de buena manera me gloriaría entonces más bien en mis debilidades ¿para qué? para que repose sobre mí el poder de Cristo o sea ese reposar habla de la manifestación constante del espíritu en la medida que nosotros estamos inclinados agachados humillados debilitados por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades en afrentas en necesidades en persecuciones en angustias ¿por qué? todo eso que hacía en Pablo un hombre débil porque cuando soy débil entonces soy fuerte hermanos lo único que nos debería preocupar a nosotros como creyente más que nuestras debilidades es perder la manifestación del espíritu en ellas ¿qué puede hacer que el espíritu santo que mora en nosotros que vino para capacitarnos en nuestra debilidad no se manifieste ni cumpla parte de su trabajo en nosotros nuestros pecados ¿ustedes se acuerdan la historia de Saúl y David? ¿saben qué dice cuando el profeta ungió a Saúl? mira que le dice el profeta se los leo cuando venga el espíritu santo sobre ti el espíritu de Jehová sobre ti con poder y profetices con ellos serás mudado en otro hombre o sea el señor le dijo a Saúl Saúl Dios te ha escogido Samuel le dijo a Saúl Saúl Dios te ha escogido por rey ¿cómo vas a saber que vas a ser rey? el espíritu santo va a venir sobre ti cuando te encuentres con los profetas ¿si conocen la historia? entonces vas a profetizar y vas a ser otro hombre y así es con nosotros cuando el espíritu santo vino a morar a nuestra vida una manifestación del espíritu y fuimos otros el señor nos cambió pero el pecado constante de Saúl sin confesar sin arrepentimiento sin vergüenza amando más la gloria de los hombres ese pecado llegó a tal punto que el señor le dijo así como Saúl me desechó a mí mi palabra yo lo desecho a él el juicio de Dios ¿qué fue? la manifestación del espíritu que venía sobre Saúl que lo llevaba a la victoria y la guerra la perdió y vino un espíritu malo de parte de Jehová ¿se acuerdan de la historia? no se duerman que ya vamos a acabar entonces el espíritu de Jehová el malo venía sobre él el espíritu de Jehová se apartó y venía uno malo ¿qué pasó cuando sucedió eso? buscaron un músico para que tocara para que le trajera consuelo a Saúl en el momento del tormento que ese es David entonces cuando venía el espíritu malo a atormentar a Saúl David tocaba la arpa y eso le traía consuelo a David cuando David peca a Saúl cuando David peca en el salmo 50 después de haber pecado con Bexabed David escribe unas palabras bastante interesantes de todo el salmo la palabra que me parece tremenda es lo que dice David señor no apartes de mí tu espíritu David había sido testigo como el espíritu del señor había abandonado a Saúl a su locura no hay nada más terrible que ver un cristiano que en algún momento fue ferviente que fue vigoroso que por causa del pecado hoy es seco hoy es muerto hoy anda en su locura hoy anda en su sequedad en su necedad solo habla cosas vanas solo habla cosas que ya no caracterizaban su anterior vida en cristo sino lo que tú te das cuenta es que hay algo malo sobre él ya no hay un fluir del espíritu y David cuando veía ese tipo de rey en Saúl ese tipo de creyente que había perdido toda la manifestación genuina del espíritu cuando él pecaba lo que más le preocupaba y por lo que pedía perdón era para que el espíritu del señor no se apartara de él si hay algo que puede anular no que el espíritu se vaya a nosotros porque ya es el sello hasta la venida de cristo si hay algo que puede dañar nuestra vida espiritual es el pecado hermanos eso por eso Pablo viene tratando romanos 6 romanos 7 romanos 8 sobre el pecado eso si puede destruir terriblemente pero nuestra debilidad es un camino por el cual el señor va a manifestar su poder amén entonces el espíritu nos ayuda en nuestras debilidades terminamos leyendo romanos romanos 8 donde comenzamos es del verso 25 y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra habilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles más el que escudriña los corazones sabe cual es la intención del espíritu o sea Dios que pesa nuestros corazones sabe que es lo que está clamando el espíritu en nosotros porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos vamos a dejarlo hasta ahí el espíritu nos ayuda en nuestra habilidad tema 27 del estudio del libro romanos señor nos ayude en nuestra habilidad vamos a orar para terminar hermanos padre te damos gracias por esta noche que tu nos permites venir a ti señor venir a tu palabra venir al encuentro contigo señor tu conoces nuestra habilidad tu conoces nuestras luchas tu conoces nuestras situaciones tu conoces nuestras cargas señor tu conoces nuestras circunstancias tu conoces las cosas que debemos vivir diariamente y tu conoces que somos insuficientes que somos sin fuerza débiles inútiles en nosotros mismos haz que tu espíritu el que tu enviaste a glorificar a tu hijo señor haz que tu espíritu venga y nos capacite y nos ayude interceda por nosotros en nuestras debilidades enséñanos a ser personas dependientes de tu fuerza dependientes de tu poder dependientes de tu dirección dependientes de tu capacidad señor líbranos de nuestra justicia de nuestro orgullo aún guárdanos de pecar contra ti a tal punto que tu decidas señor que tu espíritu se apague y disminuya en nosotros señor haz de nosotros personas señor en las cuales tu puedas mostrar tu poder tu gloria tu capacidad enaltecer tu nombre en medio de nuestras circunstancias tú sabes que necesitamos señor que aguijones necesitamos que pruebas necesitamos que circunstancias necesitamos señor tú nos conoces señor conoces nuestro orgullo nuestra arrogancia señor trata con nosotros para que podamos ser hombres usados por ti guiados por ti y que podamos pelear las batallas tuyas tuyas en este tiempo señor bendice tu palabra guarda tu palabra en nosotros y haz que tu palabra corra y sea como un río que traiga vida a los que la oyen señor ayúdanos a nosotros no solo a ser oídores olvidadizos sino a meditarla señor a guardarla en nuestro corazón y a vivir conforme a lo que tú nos estás mostrando por tu palabra te damos gracias por las escrituras por este libro ayúdanos señor a que todo lo que nos has permitido ver y entender sea parte de nuestra vida señor que no solo enseñemos tu palabra sino que la podamos vivir señor tú eres nuestro dios y nos confiamos en la gracia y en la comunión con tu hijo y en la provisión de tu espíritu que nos has dado padre nos has dado padre a ti damos toda la gloria la honra y el honor señor por los siglos de los siglos señor amén y adorar a ti por dentro de Deus y adorar a ti oh amado oh amado oh amado oh amado y adorar a ti y adorar a ti y adorar a ti